El mensaje voy a tratar de ser clara porque me parece que por ahí algunos no lo conocen y otros están confundidos porque bueno, muchas veces escuchan otros mensajes donde se trata de desvirtuar lo que es verdaderamente el órgano legislativo nosotros vivimos en un país donde la democracia trae aparejado la división de poderes, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial y eso bajado a nuestra comunidad tenemos un departamento ejecutivo que es a cargo del intendente y tenemos el órgano legislativo que es el consejo municipal para llegar a ser concejal lógicamente tenemos que reunir requisitos, condiciones que eso lo dice la misma ley de municipios y comunas y bueno, justamente somos elegidos libremente por el pueblo y somos autoridad para ello también una vez que asumimos debemos jurar, desempeñar ese cargo fielmente y eso trae una gran implicancia y mucha responsabilidad porque justamente tenemos facultades, además de obligaciones, facultades amplias en el sentido de que además de legislar, escribir la ley tenemos que controlar al departamento ejecutivo y acá yo voy a hacer, digamos, me voy a detener en la Argentina, el sistema jurídico nuestro es escrito es decir, que toda legislación, desde una ordenanza a cualquier ley debe estar escrita a diferencia de lo que acontece en otros países que se rigen por los usos y costumbres es decir, donde no se escribe y acá viene el rol del concejal el concejal además de escuchar al vecino de observar las necesidades que hay en la comunidad de analizar las anteriores ordenanzas por ejemplo, que tienen varios años que podría modificarse tiene que plasmarlo de manera escrita y eso es legislar que se entienda lo que es legislar no confundamos entonces, porque si no si legislar es conversar con el ejecutivo de turno y acordar algo, porque total, lo podemos sacar rápido no, no, no confundamos porque si no, en las próximas elecciones ¿para qué vamos a votar la categoría de concejal? si todo se resuelve, se cocina desde un departamento ejecutivo más allá de la relación buena, mediana, mala que se pueda tener porque a veces puede que no haya afinidad no, un buen concejal tiene que tener en claro cuál es su rol y su obligación y su deber es decir, nosotros no nos podemos manejar verbalmente y, sí, escuchar, hablar pero se debe plasmar en un papel que es, en este caso, en una ordenanza más allá de quien pueda tener mejor o menor técnica legislativa pero que quede claro porque con ese criterio sino entonces quienes no tenemos acceso a llevar o a transmitir a quien fuese el intendente de turno las necesidades de la comunidad entonces quedarían en el aire volarían y nadie las podría resolver entonces, eso es lo que nosotros hacemos Cecilia, ¿y usted nota que en estos últimos años hay una reivindicación de la tarea del concejal o hay una devaluación de la tarea legislativa? mira, yo creo que vos me preguntás a nivel local a nivel local, sí, sí yo creo que hay una devaluación en este último periodo sí yo puedo hablar de mi de mi experiencia porque vuelvo a reiterar tal vez los consejos anteriores las conformaciones anteriores veo lo que ha sido la tarea legislativa o sea, hay ordenanzas maravillosas que sentaron precedentes y que son un ejemplo a seguir incluso por otras comunidades cercanas pero me parece en este momento puedo doy fe y me hago cargo de lo que digo es que está desvalorizado el consejo y que bueno mucho tiene que ver también con la responsabilidad de cada concejal es decir cada uno sabe lo que hace pero tenemos que hacernos cargo de lo que somos quiénes somos tenemos tanta autoridad tanta autoridad lo digo con humildad que hasta podemos pedir que bueno se revea las actitudes y el desempeño del intendente de turno entonces ojo con eso no confundamos a la comunidad porque encima de que por ahí no tenemos buenos ejemplos si miramos para arriba de legisladores a nivel tal vez provincial o nacional ¿qué ejemplo estamos dando nosotros como legisladores? ¿cuál es nuestra labor concretamente? por eso yo le digo y esto lo quiero hacer extensivo a toda la comunidad que cuando el domingo vayan a votar sean conscientes de que es una categoría muy importante la del concejal es tan importante como la de intendente como la de senador como la de gobernador nosotros somos quienes estamos a nivel local a nosotros nos conocen a nosotros nos pueden ver todos los días si usted dice si soy reelecta este año o el año siguiente tenemos que ponernos a trabajar en ¿qué? que pueda cambiar un tema que pueda cambiar la vida de los san carlinos para bien o mediante la visión que ustedes tengan presuntamente para bien yo hago mucho hincapié en nivelar la sociedad san carlina ¿pero eso se puede hacer del legislativo? por supuesto con buenos proyectos y con armonía independientemente de quien sea el intendente de turno siempre se puede con diálogo y funcionando como debe ser y de manera independiente primero desde un consejo donde nos escuchemos todos si no nos escuchamos señores no vamos a funcionar nunca respetemos tratemos de consensuar quitando agregando pero desmenuzando un proyecto y luego y teniendo en cuenta a toda la comunidad y y